... Siete de la mañana, catorce minutos, vamos a dialogar con el candidato a la perfectura del Guayas por el movimiento Mover, el doctor Héctor Vanegas que está con nosotros. Doctor Vanegas, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bienvenido. La verdad que aprovechar estos minutos para exponer las propuestas es fundamental, pero sí quisiera saber, en este recorrido que hace usted o ha hecho hasta ahora por la provincia, de alguna u otra manera hay un tema que debe ser el que más le preocupa, ¿cuál es ese? Es el tema de la seguridad. La semana pasada me encontré con dos cadáveres, uno de sicariato, que había sido ejecutado minutos antes que yo pase por las calles de Goyaquil, y otro después de unos días por un cadáver que había muerto con exceso de consumo de droga. Por eso yo tengo presentado, y el único que lo tiene, este plan de seguridad hasta el año 2035. El plan se encuentra debidamente desarrollado, están los tres ejes que comprenden, y que además se proyecta al año 2035, porque lo que necesita esta provincia es un plan provincial de seguridad a largo plazo, como una política provincial de seguridad. Yo lamento profundamente que hasta este día de hoy, este mes, ya tienen 58 muertos esta zona, y solamente ayer, de manera escandalosa, en un hospital han matado a otra persona mientras trataban de ejecutar a uno que estaba hospitalizado. Creo que hemos llegado al extremo. Una prefecta que ha perdido el rumbo y que su tiempo ha terminado. Está la deriva como su draga que no llega hasta Goyaquil. Y es indispensable, por lo tanto, establecer políticas claras. Primero, el cargo de gobernador debe desaparecer y sus funciones deben ser asumidas completamente por el prefecto, porque allá vamos. Nosotros creemos profundamente que un representante elegido popularmente es el que debe hacerse el cargo plenamente de la seguridad. El primer día que yo llegue a la prefectura, colocaré individuos telefónicos alrededor de la cárcel. Llore quien llore y grite quien grite, pero yo voy a devolverle la tranquilidad a esta provincia y voy a incomunicar a las bandas delincuenciales. Creo, por lo que vi en Salvador, donde estuve, que la única forma es con una alta tecnología. Vamos a tener drones, no solamente en Goyaquil, sino en cada uno de los cantones, para poder neutralizar y para poder atacar el delito en el momento en que se cometa o para poder perseguir a los que han cometido la infracción. Vamos a tener cámaras de seguridad en cada uno de los peajes que puedan identificar los rostros y de esta manera, todo aquel que sea requerido por la justicia pueda ser detenido y so facto, para lo cual debemos tener una policía que esté permanentemente en cada uno de estos controles de peaje. O sea, es un plan integral, doctor Banegas. El plan que te lo voy a dejar está completamente desarrollado y comprende no solamente la tecnología, sino también la enorme inversión social. Estuve yo en Bucaramanga, ciudad que vivió un drama igual que este y que su alcalde Hernández, que fue candidato finalista a Copetro, aplicó lo que se llamó la inversión social. Tú debes entender que la única forma de evitar que la juventud sea reclutada por las bandas circunstanciales es darles unas fuentes de trabajo, darles actividad, establecer centros recreacionales, centros deportivos, permitir que ingrese a la universidad, establecer como yo voy a hacer mil becas de estudio de inglés para los cantones más alejados y de esta manera puedan tener igualdad de lo que ocurre con Guayaquil. Vamos a establecer mil apoyos para los mil emprendedores para que pongan su primer negocio. Creo que tenemos que impulsar el turismo y lo vamos a hacer de manera agresiva en el turismo rural, en el turismo de aventura, en el turismo religioso. Nosotros tenemos una santa, que es Santa Marianita de Jesús, pero no tiene la dimensión que tiene la Santa de Luján o la Santa de Lourdes. El momento que le demos esa dimensión vamos a tener una enorme influencia de turistas que vayan a visitar y eso va a permitir tener más hoteles, tener comedores, tener guías turísticos, pero aquí todo el mundo trata de ser inversivo en todo. Ni siquiera podemos tener caminos vecinales porque la prefecta ha preferido nuestra maquinaria pesada, entregarle incomodato o no reparar la poca maquinaria que tenemos para poder contratar en forma indebida un poco de maquinaria particular para hacer la misma tarea. Para el tema del turismo, y más que todo el turismo rural, que sí lo hay en nuestra provincia, doctor Banegas, se requieren buenas vías, pues entonces ahí hay el otro problema, cómo hacemos para que tengamos excelentes rutas de comunicación terrestre y que permitan explotar esa parte turística del turismo rural que hay. Yo soy el único candidato que dice que tiene un plan de seguridad, pero además de eso soy el único que dice que va a terminar con las concesiones viales, 613 kilómetros. Terminar con las concesiones, es decir que la prefectura la va a asumir. La va a asumir porque tenemos nuestras maquinarias pesadas, porque cobrar un dólar por cada 50 kilómetros para mí es excesivo, porque además de eso, teniendo la maquinaria podemos cubrir esto de aquí y porque además por cada dólar estamos pagando 10 centavos adicionales a la concesionaria. Y el contrato decía, cuando se lo adjudicó en la época de la PENTI, que tenían que crear, construir nuevas carreteras de cuatro carriles. Lo que la gente no lee es que además para cada kilómetro que construya ocurre que la concesionaria tiene que ser la única contratada y no con la inversión que ha recibido del dólar, sino que tenemos que pagar adicionalmente. Para eso yo prefiero asumir directamente esta competencia, dedicar mi maquinaria pesada a construir las carreteras de cuatro carriles y construir además los caminos vecinales. Eso es lo que tiene que hacerse, no como tienen ahora toda la maquinaria sin hacer nada. Pero además de eso, yo he propuesto algo que es revolucionario y que es valiente. Aquí está un porro de marihuana. Este porro de marihuana para muchos es un símbolo de desigualdad. Para otros es divertimiento y para otros es el negocio de la muerte y del dolor. Yo lo que estoy proponiendo es la regularización de este porro de marihuana, de lo que es la cannabis, con lo que se conoce internacionalmente, y que ya la legislación permite en nuestro país que se venda lo que se conoce el CBD y que actualmente en Quito ya existe incluso un café, el café Joint, donde se vende. Yo lo que voy a hacer es regularizarlo y voy a impulsar que se cultive en guayas, para lo cual voy a sujetarme a las estrictas medidas que establecen las leyes de la materia. Pero si nosotros hacemos esto como una política, como lo hizo California, vamos a tener un incremento presupuestal. En California llegó a 3.000 millones de dólares. Eso va a significar... ¿Con este tema, doctor Banegas? Este tema en California fue así, en Uruguay está teniendo éxito. Vas a poder regularizar la adicción, vas a poder establecer un listado cierto de quiénes son los adictos, vas a poder dar nuevas fuentes de trabajo, numerosas fuentes de trabajo, vas a reactivar la agricultura sembrando este tipo de plantas, lo que vale evidentemente no es la planta sino el fruto. Pero con esto tú vas a tener también enormes ingresos económicos que te van a permitir combatir el microtráfico en la parte más dura, que es el mercado negro. Es donde casualmente se genera el sicariato por el no pago de la droga. Pero usted para los jóvenes ha planteado en su momento, y lo escuché, la construcción de un centro de desintoxicación para los jóvenes. Todo esto se va a hacer con estos grandes ingresos económicos. No uno, varios centros de desintoxicación. Mira, esta droga es tan beneficiosa que incluso nuestro organismo... El del canaliz. Sí, tenemos algunos elementos. Entonces, esta es una droga que no te va a convertirte en Superman. Es una droga que, bien usada, incluso puede quitar tu adicción de la cocaína para volver a la marihuana. Todo esto lo voy a explicar el día de mañana en una rueda de prensa, en donde al igual que este folleto, bien hecho, lo voy a hacer, lo voy a presentar. Aquí tenemos que encontrar soluciones. No hacemos de la vista gorda. Vemos que existe el problema. Sabemos que hay una enorme adicción, pero nadie quiere atacar el problema. Yo, con frontalidad, así como digo que la seguridad es el principal problema a resolver, digo hoy que el otro gran problema es la adicción de los jóvenes y tenemos que tratarlo. Nosotros vamos a establecer becas universitarias para los jóvenes. Creo en la juventud. He sido y soy profesor universitario y creo que hay que apoyarlo. Este es el futuro. Y no puede ser que cuando uno se gradúa no tiene dónde trabajar. Sea el bachillero, sea el profesional, las puertas se le cierran. Bueno, nosotros se la vamos a abrir. Universidad que pretenda no dar cupo a los estudiantes que quieran estudiar, tendrá que entender el sistema universitario que yo voy a abrir nuevas universidades, en cantones donde no hay. Pero no vamos a cerrar las puertas a ningún universitario. Ese es un derecho constitucional que yo lo haré respetar. Aquí va a haber una cabeza de gobierno provincial que va a poner orden, que va a poner disciplina. Y mira, la gran ventaja que yo tengo, yo ando en una jipeta descapotada. Eso me permite escuchar a la gente, saber qué es lo que siente, sentarse al lado mío de ellos o bajarme a conversar. Cuando uno es candidato, debe entender que la función pública no es para andar con guardaespaldas ni con bridos de protección o ahumados. Uno tiene que escuchar a la gente y sentir lo que ella dice y transmitirlo. Estas cosas son lo que la gente está pidiendo. Y también está pidiendo a gritos algo que me he tatuado yo en mi piel. Aquí dice, fuera las ex. Eso es algo que están pidiendo de manera genérica. No es una posición política, doctor. No solamente política. Sí, pero eso no es una propuesta de campaña. Es un grito de toda una provincia y de 30 años de una misma administración que nos ha llevado a la enorme situación de crisis que vivimos. Es una cuestión política suya. Y está bien, tiene todo el derecho. Lo otro, el tema del dragado. ¿Qué es lo que haría usted en caso de llegar a la prefectura? Ayer estuve yo en el islote para poner ahí una bandera. Le he ahumado este islote, la Susana. Tiene 30 años como tiene 30 años esta administración sin hacer nada. Y he visto allí que hay incluso construcción de un muro. Parece que en algún momento tuvieron, trataron de contener el sedimiento que se acercara. Y también he visto una enorme cantidad de aves. Estas constituyen el peligro aviar. Dios no quiera. Esas aves se impregnen en algún motor de algún avión y nos pase una desgracia y el avión caiga sobre Guayaquil. Y cuando eso ocurra, seguramente todo el mundo se va a dar la mano. El dragado va a continuar. El islote debió continuar hace 3 años y cuando imprudentemente lo dejaron sin efecto. Hoy, hermano, hoy debería estar ya dragado el islote. No lo hicieron. Y luego vinieron a gastar 3 millones y medio de dólares de tu plata, de mi plata, de la plata de todos nosotros para promocionar la venida de una draga que nunca llegó en julio, ni en octubre, ni en diciembre, ni en enero como lo ofreció la prefecta. Ahora dice que llega en febrero después de la elección. Este tipo de cosas no van a ocurrir cuando yo sea prefecto. Voy a poner orden. Y lo que no voy a tolerar es que el sedimento de ese dragado sirva para cubrir 500 hectáreas productivas de arroz donde allá en la Carmela, en Durán, donde lo quieren hacer dejando en la calle a casi mil familias. Ese acto inhumano yo no lo voy a tolerar como prefecto. Doctor Vanegas, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Voten todos 35. Gracias. El doctor Héctor Vanegas, candidato a la prefectura del Guayas por el movimiento Movers. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.